muy bien este vídeo se trata de cómo convertir un número octal a binario la única tabla que necesitamos es la siguiente octal binario aquí colocamos todos los números posibles en octal y aquí su representación en binario ahora por ejemplo si tenemos el número 345 en octal y lo queremos convertir en binario primero dividimos los números 345 y miramos la tabla un 5 en octal es lo mismo que un 101 en binario así que ponemos 101 un 4 es lo mismo que 100 aquí está en la tabla y un 3 es lo mismo que 0 1 1 y podemos juntar todos los números y este sería el número en binario podemos poner muy bien ahora otro ejemplo sería el número 500 hacemos lo mismo dejamos un espacio entre los números miramos que es el 0 en esta tabla en binario es tres ceros 1 2 3 lo mismo este 0 y este 5 es según la tabla es 101 1 101 ahora juntamos todos los números 123 123 y esta sería la representación en binario así y así podemos hacerlo con cualquier otro número 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 y así podemos hacerlo con cualquier otro número